Pactante momento. Personas detienen un carro tras desmayo de su conductora. Un grupo de héroes anónimos se convirtió en la clave para evitar una tragedia cuando Laurier Avie, al volante de su Mazda 3, experimentó una dramática emergencia médica en pleno semáforo. La escena, digna de un thriller, se desencadenó cuando Laurier perdió el conocimiento, desplomándose sobre el volante mientras su coche continuaba avanzando sin control. La rápida reacción de unos buenos samaritanos, como los denominó la policía de Boynton Beach, se volvió providencial en medio de la potencial catástrofe. Una compañera de trabajo de Laurier, que circulaba a pocos metros, fue testigo del caos inminente y alertó a los demás conductores. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en Boca Ratón, Florida, revelan una acción coordinada de estos desconocidos que se unieron en un instante para salvar la vida de Laurier. Con el automóvil desplazándose peligrosamente por la vía, una conductora de otro vehículo se lanzó valientemente para detenerlo. La policía de Boynton Beach, impresionada por la valentía de estos individuos, emprendió la búsqueda del grupo de buenos samaritanos, para conectarlos con la mujer a la que asistieron. La respuesta en redes sociales fue abrumadora, logrando contactar con varios de ellos y coordinar una reunión con la mujer rescatada. El desenlace de esta historia, que bien podría haber sido una tragedia, resultó ser un final feliz gracias a la solidaridad de estos héroes improvisados. En una secuencia casi cinematográfica, seis personas se unieron para detener el vehículo. Desesperados por auxiliar a Laurier, intentaron abrir las puertas sin éxito, optando finalmente por romper una ventana trasera para acceder al interior. En ese momento crucial, una enfermera se presentó para brindar atención médica a Laurier hasta la llegada de los servicios de emergencia. La angustia de la escena se despliega cuando Laurier, al volante, se desvanece mientras el coche avanza sin control. La valentía de los desconocidos que se arriesgaron para detener el vehículo en movimiento es destacada, y la colaboración entre ellos se asemeja a la trama de una película de acción. Laurier, ahora en proceso de rehabilitación, agradece a estos héroes anónimos mientras planean reunirse para compartir un momento de alegría y gratitud. En conclusión, la dramática emergencia de salud vivida por Laurier Avia al volante de su Mazda 3 se convirtió en un emocionante episodio de solidaridad y valentía, gracias a un grupo de buenos samaritanos que actuaron de manera sincronizada para evitar una tragedia inminente. La rápida respuesta y coordinación de estos héroes anónimos, como lo describió la policía de Boynton Beach, no solo evitaron un grave accidente en pleno semáforo, sino que también demostraron el poder de la comunidad cuando se une en momentos críticos. La historia, compartida a través de las redes sociales y capturada por las cámaras de seguridad, resalta la importancia de la empatía y la acción desinteresada en situaciones de emergencia. La colaboración entre los seis individuos, que arriesgaron su propia seguridad para salvar a Laurier, crea un relato casi cinematográfico de heroísmo espontáneo. Afortunadamente, el desenlace fue positivo, y Laurier ahora se encuentra en proceso de rehabilitación. El agradecimiento y la admiración hacia estos buenos samaritanos perduran, ya que planean reunirse para compartir un momento de gratitud y celebrar la vida. Esta historia sirve como recordatorio inspirador de que, incluso en medio de la adversidad, la solidaridad y la valentía pueden cambiar el curso de un evento trágico hacia un final feliz.